¿Qué tal banda? Yo soy Ramón, vocalista del Sector Hoy. Queremos invitar a toda la gente el sábado 17. Vamos a estar con nuestros hermanos de los Bastardos hoy, en su 12 aniversario. Vamos a estar en el Amón Solar. Bueno, pues esto va a empezar a las 6 de la tarde. Bueno, nos vemos allá desde México para Costa Rica. Somos Sector Hoy. ¡Suscríbete!